¡Suscríbete al canal! Y hacemos el llamado una vez más a través de nuestra señal de Radio HANA de Eco Bolivia Para que todos los que tengan un juguete en casa, que por ahí lo han dejado, ya los chicos han crecido Está bonito, está bien conservado, pues tráiganlo aquí a la radio, acérquense a nosotros para entregarlo Y para que nosotros hagamos felices a varios nubes Y precisamente, el juguete tiene que ser nuevo, pero puede haber algunas excepciones cuando está en muy, pero muy buen estado Ahí están, estas son las imágenes, los voluntarios, ¡saluden chicos! Ahí están los chicos justamente que están llevando a cabo este trabajo de selección de juguetes Porque ya arrancamos, sin permiso, comparte y sé feliz